Hola, soy Seba Rollero, estamos en el marco de las entrevistas de La Voz del Interior, pensando en el aniversario 115 de este diario, de este medio que forma parte de la cultura de Córdoba. Y entre los temas que forman parte de la cultura de Córdoba está el de los videojuegos, una cultura y una industria emergente con muchísimo crecimiento en el país y por supuesto en la ciudad. Estamos con Luciano Manzano, el capitán del equipo de eSport de Talleres y la primera pregunta que tenemos para Luciano es, ¿cómo imagina que será el mundo de los videojuegos de acá un par de años, de acá 2030? Hola Seba, ¿cómo andás? Primero, mucho más crecido, más profesionalizado todo. Ya en este 2019 ya AFA está creciendo, está haciendo proyectos a futuro de una AFA virtual. Ya veo los clubes más metidos, teniendo cada uno su jugador, su equipo de 11 contra 11. Cada uno su jugador es virtual, ya viendo fichajes, ya con algo más metido y algo más profesionalizado y con la gente también metida, haciendo partidos antes de los partidos oficiales de los clubes. Algo más bonito y más vistoso para la gente también. ¿Pensás que el mundo de los videojuegos y los jugadores de videojuegos dejarán de ser mirados de riojo de cara al futuro, de cara a esos próximos años? No, yo creo que no, yo creo que va a ir todo a la par. Lo ideal yo creo que sería también, los videojuegos están creciendo pasos agigantados y creo que ya ahora en el 2030 los juegos van a estar casi a la par del fútbol profesional de hoy en día de la vida real y hasta van a tener casi la misma o más audiencia a nivel mundial, digamos. El jugador de eSport de un club, ¿podrá ser tan famoso como un jugador del fútbol real? Y depende, depende de su nivel internacional, yo creo que puede llegar a serlo. Así que si se da el éxito internacional, yo creo que sí. ¿Cómo pensás que se va a sentir el jugador de fútbol virtual en 2030? ¿Más celebridad? ¿Más cómodo con el rol? ¿Más famoso? Yo creo que más cómodo con el rol, ahora se ve como algo medio, medio como un tabú, medio raro, digamos. Yo creo que ya cuando algo se hace todo socialmente, ya se vea como algo normal, y el jugador se puede decir, yo me dedico a esto, yo creo que también va a crecer mucho más la escena y la gente también va a intentar dedicarse a esto también. No solo vamos a ser los que ya estamos en la escena, sino que más gente se va a animar a hacer esto. ¿Ves Córdoba como una plaza con una ciudad que tiene más de 2 millones de habitantes? Lo comparás con Buenos Aires, que tiene muchísimos más, como decís vos, con una plaza y un escenario diferente. Pero aún así Córdoba está muy lejos, ¿o va a estar muy lejos del escenario de Buenos Aires o de las grandes ciudades del mundo en materia de videojuegos? Yo creo que no, porque actualmente con la creación del fútbol virtual de la AFA, yo creo que va a buscar equiparar la diferencia que había con Córdoba, digamos. Y yo creo que se va a lograr equiparar eso y vamos a poder competir con lo que es la escena hoy de Buenos Aires. Mientras los clubes se empiecen a meter más, yo creo que no va a haber problemas con eso. ¿Cómo seré el talleres del FIFA en el 2030? Y yo creo que ojalá sea conmigo representándolo y llevándolo a lo más alto posible, digamos. Así que mientras estemos metiendo, podamos meter algún torneo internacional, sería lo ideal. ¿Cómo seré el clásico con Belgrano en los videojuegos en el 2030? Y bien, obviamente hay peleados siempre, como se viene un clásico también en la vida real. Siempre tratando de dejar todo y tratar de ganar para quedar ahí como gane el clásico y poder hacer un buen cartel, digamos. ¿Cómo pensás que puede llegar a ser el FIFA 2030? Hoy se habla de un FIFA 2019 que copia mucho los movimientos o que cada vez es más real en la representación del juego, de las animaciones que tienen los jugadores. ¿En 2030 estamos hablando de clonaciones jugando? Y yo creo que sí, ya va a ser algo mucho más todo robotizado, muy clonatizado, digamos. Ya todas las hinchadas, toda la gente, las banderas, todos los movimientos. Aparte FIFA siempre va escuchando a sus jugadores, entonces recibe las quejas y las va implementando en el juego. Así que yo creo que ya todos los jugadores van a tener sus caras. Va a ser algo totalmente diferente lo que va a ser en el 2030. La última, Lucho, ¿con qué soñas en lo personal y en lo general para videojuegos de cara al 2030? Y una profesionalización de los videojuegos y poder decir que uno vive de esto. Muchas gracias.